Llega el mediodía, hasta solo prende el control, dando el mejor contenido, aquí está todo de las 12 a 2, 2. Super Meridiano, Super Meridiano, Super Meridiano, con primicias que se hacen vira. De 12 a 2, cambia el mediodía. Super Meridiano, vira. Bueno, bueno, están picantes las actualidades. Bueno, las actualidades vienen fuertes, 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 pero mejor va a estar lo que viene ahora, porque vamos directo a la parte musical, la parte que más me gusta, que más me encanta de este programa. Y hoy comenzamos con un grupo maravilloso que viene a ponerle sazón a este escenario. Por los últimos 10 años han sido los primeros colocados número uno en Europa. Así es. Además de eso, déjame decirte que después de Prince Royce y Romeo Santos, son el grupo con más oyentes en Spotify, con más de 1.5 millones de oyentes mensuales. Eso es bastante bueno. Bastante, porque para ser un grupo de bachata, competir con Romeo Santos y con Prince Royce, que son los posicionados número uno, hay que ser muy buenos. Y hoy, déjame decirte algo, no es por nada, pero por ahí hay un compueblano mío que es de la Vega, o sea que tiene que ser muy bueno. Tiene que ser muy bueno, debe de ser, porque los de la Vega, Santiago, increíbles. Bueno, acaban de llegar de una gira súper exitosa por todo Estados Unidos y vamos a recibirlo en el escenario del Super Meridiano. Con ustedes, Grupo Extra. Dime, cantinero, ¿tú sabes qué pena? A los cuantos tragos me olvidó que ya. Quisiera morir en medio de una borrachera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso te abriro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Suena decepción, más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, es lo peor, es un vivido De mejor dinero, tú sabes de penas A los pasos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo queriendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fuera decepción, más grande que he tenido Que lo que tú me hiciste, es lo peor, es un vivido Como dice Dime, cantinero, tú sabes de penas A los pasos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo queriendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo A los pasos tragos te olvida Muchos pasos tragos para siempre Dime si no olvides por tequila Porque te creo que la paciente Cantinero, dime ¿Cómo olvidas? Dime Dime, cantinero, tú sabes de penas A los pasos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Hoy se bebe, mejor que no loco la sigo queriendo Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Perse olvidar las penas Hoy se bebe Cuando me dijo que me amaba Pensé que era cierto Pero el que ama no traiciona Me estaba mintiendo Aunque el alcohol no es la salida Hoy es necesario Para cambiar el paladar Después de ese trago amargo Hoy se bebe Hoy se bebe Y mañana también Para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Tan para se olvidar las penas Hoy se bebe Olvido los problemas en casa Y los dejo encerrados Y llamo a todos mis amigos Para darnos tragos La noche está para tequila Licuria guardiente Hoy yo me olvido del pasado Y vivo el presente Hoy se bebe Hoy se bebe Y para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Con lo que me, con lo que me Hoy se bebe Con lo que ella ya no puede Hoy se bebe Porque me quiere o no me quiere Por lo que no me conviene Te lo he visto Hoy se bebe 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 Mis van a se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Señores La dominicanidad Ha de sentirse muy orgullosa ¿No? De tener esta representación En Europa Y específicamente en Suiza Es el grupo extra Un aplauso fuerte para ellos Definitivamente Nos llena de orgullo Tener la presencia de ustedes Aquí en el programa Y que bueno Que estén dando presentaciones ¿No? Con toda una espectacularidad Un movimiento escénico Que no es usual En este tipo de música Un aplauso Para recibirlo de nuevo Háblame un poquito De todas estas experiencias Por Suiza Muchísimas gracias Gracias para nosotros Es un placer y un honor Estar aquí Llevábamos 10 años Representando lo que es La bachata y el merengue Allá en Suiza Y hace 3 años Decidimos venir aquí A la República Dominicana Para que nuestro pueblo Sepa lo que estaba pasando Con nosotros allá Sabemos lo que pasó Con la pandemia Que ha retrasado un poco Pero ya estamos En el supermeridiano De aquí salimos pegados ¿Cómo se dio ese proceso De formar un concepto musical Tan novedoso En un mercado tan distante? ¿No? Lo de nosotros Ha sido un proceso Bien orgánico y diferente Nosotros empezamos Siendo una agrupación urbana Por eso es que ven Que dentro de cada bachata Hay un rapeo El ideólogo de todo eso Es Fidel Fidel Pérez Que está por ahí Hemos venido adaptándonos A los tiempos Con la bachata Con el merengue Como dominicanos que somos Y así ha surgido Ha sido algo bien orgánico Una cosa que me llama la atención Y que me recuerda El combo show De Johnny Ventura El combo show Que ustedes le han puesto Movimiento coreográfico Aquí A la bachata ¿De quién es el responsable De eso? De ustedes Ven para acá El viejito del grupo Exactamente Domingo Captaste exactamente El concepto del grupo Yo nací en el 67 O sea Yo crecí en los 80 Y para mí Le dije a los muchachos Señores Yo quiero una especie De combo show Así que la pegaste Ya viene el concepto Bueno Miren muchachos Permíteme interrumpir Yo lo que quiero Durante el tema Que viene ahora Él esté frente a nosotros Para que él vea Ok Bueno Bueno Yo te explico lo que pasa Rápidamente 30 segundos Cuando la gente Los grupos están En el momento En el momento Que estamos nosotros Que en Rope Lugas Americana Todavía no hemos podido Hemos trabajado mucho Y no se ha podido Se concentran en lo malo Yo me quiero concentrar En lo bueno Porque Eddie Herrera Ha sido la única persona Del medio Que hace dos años y pico No más Como tres años Nos vio en televisión Y llamó a Jennifer Y después Vio Vio al grupo extra En Honduras Y le dijo Jenny Por los muchachos Estos que están acabando Aquí con todos ¿Qué podemos hacer? Y llamó a Roberto Rodríguez Nos metió por allí Llamó a fulano Entonces Nosotros hoy Le queremos brindar Un homenaje a él Que a ti te va a gustar A mí me gustaría Que Eddie se siente ahí Y escucha lo que Te tenemos preparado Especialmente para ti Bueno Vamos a ver El tributo Que hace el grupo extra Al bonitillo del merengue Eddie Herrera ¡Aplausos! 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 Demasiado romántica Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Me acostumbraste tanto a mi amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Demasiado romántica ¡Kenny! ¡Kenny! ¡Kenny Herrera! ¡Ey! Gracias por tu música, por tu trayectoria Y por tu legado ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! A mí no me mandaron a entrar Yo voy a entrar A mí, Domingo, ven A mí no me mandaron a entrar Pero yo voy a entrar Porque este es mi casa aquí Y... Y... Esto es histórico, ¿no? Los muchachos han querido Darle un reconocimiento a la trayectoria Al talento, a la permanencia De Eddie Herrera Y sus grandes éxitos Generalmente en el género del merengue Son llevados a bachata Definitivamente, Domingo Ustedes acaban de ver Digo, acaban de verlo en vivo aquí A cinco metros de cada uno De este gran grupo de gente Que está aquí en el estudio A casa llena Increíble, de verdad Y ustedes lo vieron Yo estaba ahí feliz Feliz, feliz por ellos Porque definitivamente Yo no conozco otro concepto Otro... Otro... Otro tipo de proyecto musical De género bachata Tropical, vamos a decir Como lo son Como lo son el Grupo Extra Ellos son mis ahijados Mis ahijados De verdad Y definitivamente Domingo O sea Mira que maldito flow Mírale la ropa Mírale la cortión Mírale el baile Todo el concepto Mírale el afro ese hombre Que chulería Ven por acá Ven por acá Me gusta ese afro Mira, mira, mira Mira eso No existe Domingo Y tiene un... Finalmente tiene un olfato Sí, sí Para elegir las buenas canciones Entre ellos mismos Como la combinación De la voz de ti hombre Que es espectacular Y el rapeo Y el poderío Que tienen Tarifa Este muchachito Yo los invité Hace como un año y medio En Jackset Eh... A Eddie que dice que Dios, vengan Yo estoy solo en ese Acompáñenme Y todo el que salió de ahí Finalmente salió diciendo Increíble Grupo Extra Primera vez que lo vemos Tienen todo para triunfar Así que vamos a apoyarles Vamos a abrazarlos Y simplemente decirles Que Dios les bendiga de verdad Dios les bendiga Bueno Y gracias Señores Eddie, yo quiero que te quedes en el escenario Para que acompañe a los muchachos En el próximo tema tributo A ti como gran artista orgullo dominicano Pero yo no me sé la coherencia que ellos tienen No, no, entonces Yo me pongo aquí un ladito Bueno, bueno Señores Aquí, 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 aquí A disfrutar de esta continuación De la presentación del Grupo Extra En tributo a Eddie Herrera ¡Herrera! Wow ¡Qué山羊! Tranquilo Nyantos ¡Qué tranquilo! ¡Eso aplaó a todo! ¡Eso aplaó a todo! ¡Eso aplaó! ¡Eso aplaó! ¡Eso aplaó! La que grita llamaba su mamá y así le decía Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, díceselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, me ropo mi cabeza y el negro me besa más Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, yo no sé ¿Qué será lo que quiere el negro? Ay, yo no sé ¿Qué será lo que quiere el negro? Ay, yo no sé Bebele, 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 bebele Yo tengo jantín de rosas, hermosas Yo tengo jantín de rosas, chantona para ti Tengo jantín de rosas, chantona para ti Tengo clavelé, clavelé Tengo violeta, violeta Tengo pompones, y nadie me otro tí Yo las cultive, porque un día te quiero ver así Y te entregaré, en mis flores todo un amor por ti Te veré caer, en mis brazos loca de amor por mí Y yo me río, y no es un lío, esto no es un lío Y que dirigen las que se enteran que a mi manera El corazón viene fácil y que te va, va Yo sé arromántico, ni tampoco un playboy Pero todas esas muchachas siempre van de un DJ boy Y me presento en cualquier lado, un estacón Un helado, un besito Mira yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero El bocillo, bocillo, le comence de mi jefe de delfino Estupendo una cosa en mi ruijillo Es un hombre que deseo sencillo, sencillo, sencillo Pero cante muy sencillo, sencillo como un jardinero que vive en los flores flores Y cociendo las más bonitas para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y escojo la más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y escojo la más bonita para el amor de mis amores ¡Viva Edi Herrera! ¡Pero una vaina! Bueno, señores Por favor, Edi Herrera Anúnciale al país y al mundo Cuando el supermeridiano va a tener el orgullo, la satisfacción, el privilegio de recibirte en concierto Creo, si no me equivoco, miércoles 24 de noviembre O sea, como decimos en el Cibao Del próximo miércoles en 8 Miércoles 24 de noviembre Y esta sería ya nuestra última televisión importante de lo que queda de año Así que yo vine para acá a una entrevista Pero miren Bueno, debo decirte Te voy a decir algo Te voy a decir algo De esta sorpresa que te hicimos Ella no vino porque tiene compromiso en el colegio de notas Y lo digo de verdad O sea, porque tiene un afán por venir Ay, ay, ay La más que produce en producción ahí también Feliz de verlo, de verdad Te vete a ti domingo de nuevo ¿Cuánta falta tú me hacías, papá? Te quiero, hermano Aquí estoy picando bien Claro, la autista y todo, gracias Bueno, señores Kenny Valdés con el mundo del espectáculo Aquí tienes toda la actualidad Tú fue el meridiano Pero, pero, pero